Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga Pamela RM. Hoy amigos voy a preparar un delicioso caldo de gallina criolla. Bueno, yo ya tengo aquí estas presas de gallina criolla lavaditas, las he lavado con sal y limón. Y también tengo hirviendo ya una olla con agua, el cual vamos a colocar nuestras presas de gallina. Vamos a colocarles unas ramas de cebolla blanca, una mitad de pimiento verde y dos pedazos de cebolla colorada. Y le vamos a colocar ajo. Y vamos a tapar hasta que la gallina empiece a hervir. Bueno amigos, como podemos observar, nuestra gallina ha ablandado un buen tiempo. Y entonces le vamos a colocar unos ingredientes. Ya mismo le retiramos estas cebollas y el pimiento. Ahora vamos a colocar alberjita. Vamos a colocar choclo. Cana oria. Y vamos a dejar que este caldo siga hirviendo hasta que la gallina ablande totalmente. Para después irle agregando los otros ingredientes. Bueno amigos, como podemos observar, así va nuestro delicioso caldo de gallina criolla. Yo ya le he retirado aquí las cebollas y el pimiento. Ahora voy a colocar unas rodajas de plátano. Vamos a dejar que estos plátanos cocinen. Y también voy a colocarle orégano fresco. Y le voy a colocar al niño casero. Ahora le vamos a colocar unos trozos de yuca. Como podemos observar amigos, miren como va nuestro delicioso caldo de gallina criolla. Ahora le colocamos unos trozos de chillangua. Y un poco de cilantro. Le vamos a colocar un poco de sal. Y así va hirviendo este delicioso caldo. Esperemos que esté blanda la yuca y el plátano cocine un poco más. Para después servir nuestro delicioso caldo de gallina criolla. Bueno amigos, le vamos a colocar un poco de condimento de pollo. Bueno amigos, y este ha sido mi video por el día de hoy. Y espero que les haya gustado la preparación de este delicioso caldo de gallina criolla. Y para terminar este delicioso plato amigos, le voy a colocar un poco de cebollín y cilantro. Y no te olvides amigos, de suscribirte a mi canal. Porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!